Vienen 365 oportunidades que no debemos desaprovechar, que cada mañana brille en tu ventana un sol de esperanzas. Que tengas un feliz nuevo año, y que la dicha y la prosperidad siempre te acompañen. Espero que en el nuevo año tengas mucho amor, salud y bienestar. Que cada día sea inolvidable, y puedas disfrutar junto a tus seres queridos. Deseo que Dios te bendiga mucho, y que cada día del nuevo año pueda ser muy especial para ti. Recibe un fuerte abrazo, y que los próximos 365 días, estén llenos de muchos éxitos. Que este año nuevo, llegue a tu vida con mucha esperanza. Nunca dejes de soñar, y recuerda. Que todo se logra en base a nuestro esfuerzo. Felicidades para ti, y toda tu familia. Gracias por ver el video. Gracias.